El que busque, encuentra, yo siempre le busque Descubro a trabajar, para poder progresar La confianza de mi papá, en la escuela del Yecon Siempre estuvo allá el millón Año del 88, le di gracias a mi mamá Por eso regalo de mi vida Me valen sin cosas lindas, siempre te voy a extrañar En mi mente siempre están, los consejos que me dan No se fiquen si me ven contento, en las noches pierdo el sueño En un antro me verán, se reza un esco champán La neta panela misma, si tristeamos en la esquina Que chistea que gozar, mis amigos siempre están A los que pueda faltar, en un ruedo me verán Para nunca claudicar Mi familia es lo primero, como de hecho lo he hecho están Por tu vida dime todo, eres mi gran tesoro Un milagro te salvó, la terrible enfermedad Nunca te voy a fallar Mi alegría es más reciente, su presencia sin dudar Es herencia monteverde, muchas jamás de tenerte Hijo te voy a enseñar, que pasos debes tomar En la vida hay mucho más Siempre grandes metas me expliqué Ingeniero me gradué, camiones me han vido ver De todo hay que aprender No hay que quedarse en la silla Hay que buscar en la vida Para poder merecer El negocio marcha al cielo Un saludo sin deber Mi apellido Monteverde Buscar pa' toda mi gente